... Cualquiera sabe que lo más difícil del fútbol es hacerlo fácil. Con un gran estado de ánimo se logra simplificar lo complejo. Rata Rodríguez, luce feliz, desenvuelto y confiado. Como nunca, antes de zambullirse en el placer de una charla. Rata, ¿se acuerda de algún papelón? En un partido en Buenos Aires fue que había minuto de silencio y sacamos y fui a presionar. Y sí, había que hacer minuto de silencio y me había olvidado. No sabe verse desde afuera. Desde que empezó es un goleador ideológicamente reconocido. Está asociado a eso que se llama estilo. ¿Lloró alguna vez por dinero en el fútbol? Más por los tiempos que he pasado en Platencia o en otros clubes que no cobraba, que me molestaba. Y creo que mi familia lloraba conmigo porque no estábamos bien económicamente. Lo suyo es fuerza, un tratamiento casi brutal a los adversarios. Sus piernas, como troncos, trazan enormes giros en el aire. Al impactar la pelota es capaz de lanzarla al aire como muñeco. ¿Le cuesta más con la cabeza o con los pies? Yo creo que a veces me cuesta un poco con los pies. Pero cuando puedo sé que tengo una virtud grande que trato de definir de la mejor manera. Así que, y bueno, con la cabeza tengo un parietal, el zurdo, que es bueno, pero el derecho me cuesta un poquito más. Su historia no es casual. El camino es demasiado duro, ingrato, lejano, sufrido. Ratas Rodríguez. Ojos oscuros, reflexión sencilla, la madurez apurada por un montón de cosas que lo llevaron del potrero del baldío a la fama. Ratas Rodríguez. El ayer y el hoy se dan la mano. Entre el dolor y la alegría. Entre la sorpresa y la incertidumbre. Porque los grandes se hacen ganando. ¡Gracias!